Luego de que en días pasados personal de honorarios de la unidad de proyectos estratégicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca solicitó se cubra el adeudo de cuatro quincenas, las cuales no han sido solventadas desde el mes de enero del año en curso, en entrevista anónima, una de las afectadas solicitó la intervención de MVM Televisión para comentar que después de la denuncia interpuesta en diversos medios de comunicación, hubo una reacción inmediata por parte de la Dirección General del IEPO, así como de la coordinación de la unidad de proyectos estratégicos. Explicó que los directivos expresaron sentirse ofendidos, argumentando que aunque los salarios están retenidos, las negociaciones siguen en pie. Los afectados explicaron que si no se realizan los pagos en turno a partir del mes de marzo, estos accionarán en contra del IEPO. No creo que sea un motivo para que nos estén amenazando, porque nuestro trabajo está hecho y hay años de respaldo a él. Por supuesto la credibilidad de la unidad, del mismo director que acaba de entrar y se supone que se ha comprometido a dar resultados, nosotros confiamos en eso, seguimos valiéndonos de sus palabras, pero definitivamente si no hay una respuesta pronta, tal cual lo acordó el mismo, el director de la unidad, el coordinador, perdón, va a haber una reacción de nuestra parte. ¿Hay despidos injustificados ahorita por eso? Hasta ahora no ha habido despidos, esperemos que se nos renueven las contrataciones. Reiteró que hasta el momento no se han presentado despidos injustificados, por lo que esperan a renovación de los contratos. Expresó que la unidad de proyectos estratégicos podría cubrir los salarios usando el recurso asignado a la ejecución de programas y después equilibrar su cobranza cuando la federación libere el recurso. Es por ello que la inconforme cuestionó el porqué de la falta de voluntad de los responsables cuando tienen la solución a la mano. Tenemos un panorama muy complejo porque compañeros, por ejemplo, en la sección 59 están en las mismas, hay cantidad de trabajadores docentes que no han recibido pagos, hablamos de miles y eso se debe de saber, que esperamos que se llegue a un arreglo también con nosotros y con todas las personas que hasta ahorita no han tenido la cobertura de sus salarios, algunos se habla de seis meses, ocho meses sin pago alguno. Así que nosotros estamos ya en la disponibilidad de actuar, estamos de hecho ya en la postura tanto de negociación como de acción y llegaremos a las consecuencias que sean necesarias al final, son nuestros derechos los que se están confrontando. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.